En este video te voy a mostrar cómo se escribe la letra J. Primero te mostraré la J mayúscula. Esta letra es larga, así es que vamos a usar el cielo, el pasto y la tierra. Mira. Parto en el pasto, subo en diagonal hasta el cielo, bajo derechito hasta la tierra, doy vuelta a la izquierda, me devuelvo, cruzo y subo. ¿Otra vez? Parto en el pasto, subo en diagonal hasta el cielo, bajo derechito hasta la tierra, doy vuelta a la izquierda, me devuelvo, cruzo y subo. Ahora te mostraré la letra J minúscula. Esta letra usa el pasto, la tierra y un puntito del cielo. Mira. Subo en diagonal en el pasto, bajo derechito hasta la tierra, doy vuelta a la izquierda, me devuelvo, cruzo, subo y puntito en el cielo. Subo en diagonal en el pasto, subo en diagonal, bajo derechito hasta la tierra, doy vuelta a la izquierda, me devuelvo, cruzo, subo y puntito en el cielo. Subo en